Música Creo que es moro... Moro no cabrón... Yo creo que es por la camisa que me están comiendo Me esta grabando cabrón, llame, llame tu pelo a la cara. Ah, viste, ahí estoy chillin, ahora me están picando. Si hermano. Se ve bien? Si. Digan algo. Algo? Bueno, estamos aquí en el faro, como pueden ver, mira de allá atrás. Yo creo que haría un amilleno. Un amilleno. Comiendo los trail mix de Giovanni. Esperando a ver si se ve algo. Que no se ve nada, como pueden ver. Don Sebastián. Aquí es la expedición ovni. Cuando parece que, cuando vamos a decir que vamos a grabar ovni, grabamos fantasmas. Si, porque en verdad como que ahora no se ve. Ahorita lo que sacamos un montón de fotos y salieron un montón de orbs. Como que, pero que vinimos para buscar ovni. Lo más seguro cuando vayamos a buscar orbs, encontramos ovni. Y pues, con esta camarita no se ve nada. No se ve nada. Pero para adelante. Uy. Es rico. Pero tenemos fe de que vamos a ver algo. Uy. Es rico. Y tu sin camisa. Esa es la idea. Me picamos bien. Una y. Un. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!